que nos acompaña, amigos de los medios, un buen año. Tomo esta máxima tribuna del Estado para unirme a la presión expresada en el punto de acuerdo que nos ocupa. Doy razón y respaldo al compañero legislador Jesús Ramírez por la primera idea de conformar una comisión tripartita para que ayude a esta soberanía a conocer en primera instancia el comportamiento de los profesionales de aguas, de aguas calientes. Y poco a lo que por ley corresponde es muy sabio, sobre todo cuando se trata de exigencias ciudadanas, como en este caso, en donde el buen desarrollo de las actividades y la calidad de vida de los habitantes y de los clientes se ven afectadas a no contar con un servicio adecuado, aun y cuando se paga por ello. No podemos ocultar que somos una de las ciudades en donde más caro se cobra el agua potable y el uso de la plantariedad, teniendo un servicio con grandes deficiencias que todos conocemos porque nos ha tocado vivirlas en nuestros hogares. No se puede permitir que casa, proactivo o proactiva, medio ambiente, siga a cuanto irresponsablemente como hasta ahora lo va a hacer. A Movimiento Ciudadano sí le preocupa la calidad de vida de los habitantes de este municipio. Pido a mis compañeros y compañeras legisladoras, nos sumemos a este punto de acuerdo y lo aprobemos para poder exigir a la empresa en los casos en que sea desforzable, dando la seguridad a los representados en este caso del municipio de la capital de que somos observadores y garantes de que se cumpla la ley para que les sean atendidas sus legítimas exigencias por haber contratado un servicio de calidad. No tenemos por qué pagar el aire incubado o por qué sufrir el famoso tandero ni qué decir de la prestación del servicio mencionado en hospitales y centros educativos. Seamos partícipes para frenar los abusos, exigiendo a la empresa que respete el contrato en que se obliga a cumplir con los servicios ofrecidos, apoyando su punto de acuerdo para que el pueblo de Guadalintes nos reconozca como legisladores y legisladoras que están a favor de la ciudadanía. Eso es lo que ha hecho, señor presidente.